Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. El sorteo número 4.430 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 92-88. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerse millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios, se encuentran en todos los puntos superhíbridos del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza CUR Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 0. 0-4-90 es el número ganador del sorteo de hoy, 6 de diciembre del año 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!